Momentos estelares de viaje a otra dimensión, programas especialísimos e históricos que marcaron toda una época en la historia de la radiofonía nacional, de más te decir, radiofonía peruana. Con el más vasto archivo de experiencias paranormales en toda la historia del Perú, modestia aparte es decir que, por lo menos, Radio Capital, Anthony Choi, justamente Radio Capital del Grupo de RPP, tuvo la más grande colección o el más grande archivo de llamadas de experiencias paranormales de todo el Perú. Bueno, obviamente es más que seguro que, es obvio, que sigue manteniendo el archivo. Sí, eso está ahí. Eso ya quedó. Todas las llamadas hechas cuando se emitió el programa desde el 2008 al 2020, eso ya ha quedado registrado para la posteridad. No solo en el archivo de la radio, sino también en YouTube, en, bueno, en muchas, muchas plataformas, pero más que no en YouTube, ¿no? Eso ya ha quedado para la posteridad. Esa es la prueba y el legado que deja Viaje a Otra Dimensión, un programa de culto. Viaje a Otra Dimensión, un programa de culto.